Oigan, con el gusto de continuar con más información aquí en Giros Guadalajara y ahora sí, lo prometido de deuda, ahora sí nos enlazamos completamente en vivo con Locomía. Me da muchísimo gusto darles la bienvenida, aunque sea en esta ocasión vía Zoom, porque la verdad es que ahí se están preparando como lo estamos viendo y nosotros por supuesto preparándonos para hacerles muchísimas preguntas que ya tenemos aquí en la mente. ¿Cómo están, chicos? Hola, hola. Muy buenas tardes. Días todavía, ¿cómo están? Hola, hola. Bueno, usted sabe que en programas en vivo todo esto puede suceder. ¿Nos ven, chicos? Bueno, ahorita regresamos con ellos mientras que producción nos ayuda. Parece que la señal nos hizo una mala jugada, pero bueno, más adelante nuevamente nos enlazamos con ellos ahora sí, o que cuando nos diga producción, porque bueno... Está con nosotros, vamos a platicarles los tres integrantes, Harold Cala, Uguín Vita y Rique Arenas, son los que nos van a dar esta entrevista para que nos platiquen este sábado 7 de diciembre, que es lo que va a pasar con esta agrupación, banda electropop española, que recordaremos tuvo su boom a finales de los 80, principios de los 90, y que todos amábamos y queríamos y amamos y queremos. Bueno, ¿cómo están? Muy bien. ¡Qué gusto! ¿Qué es lo que va a pasar este sábado 7 de diciembre con Locomía? Cuéntenle a todo el público. A mí se me hace que no nos escuchen ellos. Sí, tenemos un problema. Estamos ahí con la conexión, pero bueno, más adelante entonces nos enlazamos con ellos, pero mientras tanto los invitamos a que nos escriban a 33 32 70 00 85 y le envíen felicitaciones a todas estas personas que están cumpliendo años el día de hoy. Yo de manera personal le quiero mandar una felicitación a mi abuelito materno, que el día de ayer estuvo cumpliendo años y con mucho gusto pues lo celebramos, pero en este momento nos vamos a ir también con las siguientes notas. Así es, vamos con los cumpleañeros famosos. Cumpleañeros, notas. Aquí vamos para proveerlo. Muy bien. Con la llegada de la temporada de frío, es crucial tomar medidas para evitar enfermedades respiratorias, como el resfriado común, la gripe y otros padecimientos más graves. Aquí, algunos consejos prácticos. Refuerza tus defensas. Mantener una alimentación equilibrada, rica en frutas y verduras, es clave para fortalecer el sistema inmunológico. Vitaminas como la C y la D pueden ser de gran ayuda. Higiene constante. Lavarse las manos con frecuencia es fundamental, sobre todo al regresar a casa o antes de comer. Este sencillo hábito elimina gran parte de los virus y bacterias que pueden adquirir en el ambiente. Ventilación en el hogar. Asegúrate de ventilar bien los espacios donde pasas mucho tiempo. Esto permite la circulación del aire y reduce el riesgo de la acumulación de patógenos en el ambiente. Hidrátate bien. Tomar suficiente agua mantiene tus mucosas en óptimas condiciones, lo que ayuda a proteger tus vías respiratorias. Abrígate adecuadamente. Aunque suene obvio, vestir prendas adecuadas para la temperatura ayuda a evitar cambios bruscos que afecten a tu organismo. Y así de fácil, siguiendo estos pasos, puedes reducir el riesgo de enfermedades respiratorias en esta época y mantener una mejor salud. Para Giros, Escar y Peña. Bueno, ya tenemos esta nota, pero también es el preámbulo para darle la bienvenida nuevamente a Locomía, que se enlazan con nosotros para darnos a conocer acerca de la presentación del próximo sábado 7 de diciembre. Chicos, ¿cómo están? ¡Qué gusto! ¡Fue muy bien! Oigan, nos encanta tenerlos aquí enlazados en Giros Guadalajara. A ver, platíquenos de este gran evento que se llevará a cabo este 7 de diciembre. Bueno, pues va a ser un evento súper especial, súper mágico. Nosotros vamos a poner junto a otros compañeros nuestro granito de arena para rendir ese tributo al pasado y hacer vibrar a todo el público con nuestra fuseta y nuestra música en escena. Oigan, un evento muy esperado también con Gloria Geimen. Y me encanta que van a estar todos recordando buenos éxitos del pasado, pero que siguen presentes en nuestras vidas. Y por supuesto, este evento promete muchísimo, promete mucha alegría, muchos recuerdos y muchas emociones para que todos podamos vivir esta experiencia. Así es. Y que obviamente, pues se van a revivir todos aquellos éxitos, esos momentos de aquellas personas que hicieron, bueno, de todo lo que ustedes daban, porque fue una vanguardia, fue una generación increíble, a finales de los 80s, principios de los 90s, que vamos a revivir todo esto que en su momento ustedes nos dieron. ¿No es así? ¿No es así? Yo creo que no nos escucharon mucho, pero bueno, les platicamos a todos que este próximo 7 de diciembre aquí en Guadalajara, pues se convertirá nuevamente en el epicentro del recuerdo con esta festividad de Remit G, GNP Guadalajara 2024, y que con mucho gusto, pues los vamos a estar acogiendo acá en las tierras tapatías, y los esperamos pronto, chicos, para que puedan estar, pues, con nosotros viviendo esta experiencia. Aquí en vivo en el programa, ¿por qué no? En vivo, completamente en vivo. Así es, para revivir todos esos éxitos que, bueno, marcaron una historia y marcaron una generación. Gracias, chicos, por estar enlazados con nosotros, y esperamos, pues, la próxima vez no tener tanta inconveniente técnico. Así es. Bueno, es que estamos en vivo, amiga. ¿Qué más se puede decir? Pero sí, definitivamente ellos marcaron una parte importante de la música, del pop electrónico español, y además de la parte del show, ¿no? De los abanicos que traían. Son muchos los... Mira, qué guapos. Mira los outfits, los amo. Qué guapísimos que están ellos, me encantan, porque siempre, pues, son muy únicos, siempre se han caracterizado por estos vestuarios increíbles, se ven guapísimos los tres, y, bueno, este festival promete ser una experiencia sensorial completa y, obviamente, tiene un elenco de artistas icónicos y, además de todo, pues, hasta gastronomía y todo va a estar ahí presente. Y este evento es, pues, nada más y nada menos porque es en honor a Gloria Gaynor y, obviamente, pues, ahí se suman otros talentos que van a estar como Beto Cuevas, Moenia, Los Amigos Invisibles, La Revolución de Emiliano Zapata y, ¿quién creen?, para los que nos encanta bailar la sonora, Dinamita de Lucio Argain. Y me encanta que va a ser en nuestra ciudad, mi querida Nash, y que próximamente, pues, también nosotros vamos a poder disfrutar al mismo tiempo que el público de Giros Guadalajara porque les damos la noticia, aquí en exclusiva, que vamos a tener boletos para todos ustedes, para todos los que se pongan en contacto con nosotros y que quieran disfrutar, por supuesto, de este gran evento. Por ahí me dijeron los jefes, Carla, que van a hacer más de cien boletos. Entonces, preste mucha atención, vea el programa de Giros Guadalajara para que esté atento y pendiente de todo lo que vamos a regalar para este gran evento, para que salga toda la familia. ¿Te parece que los invitemos a que estén al pendiente de toda la programación? Porque seguramente también en los espacios informativos ahí van a tener algo de consentimiento para regalar a todo el público. Total, sí, 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 me parece muy bien. Yo creo que si los jefes se ponen creativos, hasta los de noticias se van a disfrutar del evento. Oye, me late, me late, me late, me late. Así es. Ay, bien apuntadas nosotras. Pues ya vamos a estar ahí, amiga. No, no se crean, es para el público, es para el público. Yo quiero estar con Locomía, con Moenia, con todas estas agrupaciones que son un poco de la vieja escuela, de la música de español, en los noventas, ¿no? Ochentas, pero que a todas las edades actualmente les encantan. Vamos a un corte comercial, ¿te parece? Y regresamos con más. Ya está nuestra invitada, Arán Salomelí, que nos va a hablar del tema de cómo prevenir enfermedades respiratorias. Pongan mucha atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!